Mi nombre es Daniel Hernández Salazar, soy fotógrafo y artista. Pues se trata, como les estaba diciendo, que en base a la disposición que él tomó un poco drástica de prohibir que las personas mayores de 60 años pudiéramos tener una libre locomoción, tener libre acceso a hacer nuestros trámites, a trabajar, a ir al supermercado, a ir al mercado, etc. A llevar una vida como todos la llevamos. Desde que él emitió esa recomendación, en varios lugares, compañías telefónicas, supermercados y otros lugares, han aparecido rótulos donde indican que está prohibido el ingreso a personas mayores de 60 años, y mujeres embarazadas y niños. Entonces, yo no estoy de acuerdo, porque yo soy una persona perfectamente activa. El hecho de que tenga 60 años no significa que no me pueda valer por mí mismo, que no tenga un criterio, que no tenga conocimientos como para saber y estar consciente de la emergencia y la gravedad del momento que se está viviendo y saber cómo protegerme y al mismo tiempo cómo proteger a los demás. Se ha tenido la información de que se ha estado vedando el ingreso a las personas mayores, a las personas de 60 años y más, y se les ha hecho la recomendación de que retiren estos carteles, porque inclusive han puesto carteles donde dice prohibido el ingreso a personas mayores, ya que se entiende de que si es una recomendación de la locomoción, de restricción de locomoción, no tendría por qué utilizarse la palabra prohibido. Es preocupante porque las personas de 60 años y más siguen siendo un grupo poblacional sujeto de derechos.